Y vamos a lo acontecido, señores, en el combate, donde Carlito Caribbean Cool, toma, se enfrentaba al sueño puertorriqueño, el Invader número uno y todo lo que allí ocurrió. Papá, papá de quién, papá, Invader, ay, por favor, oígame, le metió con la silla, señores, y Carlito Caribbean Cool buscando a todos, hay que recordar lo ocurrido en el evento Euphoria, cuando el Invader conectó ese puño al corazón de Carlito Caribbean Cool. Lo importante de esto, Will Urbina, traicionándolo, es que tú siempre, con ese vocabulario, qué necesidad hay que darle con un chafacón al Invader, cuando el Invader lo ha atacado de frente, le dio el puño al corazón de frente, sí, señor. Óigame, y ahora le cruzó la espalda con eso, verdaderamente, señores, una tremenda cartelera que WWE lleva esta noche a Bayamón, y la situación, te digo, Chaparro, está más caliente que nunca. Déjame decirte una cosa, Will Urbina, va a estar caliente ese ring y más, porque allí va a estar mi cliente, Gilbert, expresándose sobre la injusticia que le ha hecho la comisión de lucha en Puerto Rico. Uy, gamé, tremendo el sillazo, y era precisamente con el hombre que no es fácil que estabas conversando durante la pausa comercial. Claro, o sea, nosotros no mantenemos una comunicación, para eso soy un relacionista público. Bueno, oye, ¿qué pasó con...? Bueno, eso no te voy a preguntar, porque sé que no me vas a contestar. Señores, esta noche... Sí, yo sé. Señores, Mr. Rating, Rey González se enfrenta al Karateca Ninja TNT en un combate de riña. La espina que tiene TNT en su corazón se la va a sacar esta noche, Willy, porque Rey González vino, yo no sé dónde el diablo, se hubiera quedado vendiendo gandules, espagueti allá en el supermercado donde él está, por allá, y no meterse en los negocios de TNT. Eso es lo que lo tiene molesto a ustedes, ¿verdad? Que Rey González llegó y limpió casa. Es un entrometido lo que es. Pero esta noche TNT va a acabar, o le va a aplicar la cobra, y Rey González va a parecer un bebé ahí, babiado ahí, porque nadie lo va a ayudar esta noche. Yo te lo garantizo a ti, Willy Urbina. Óigame, golpe bajo por parte del Invader número uno. Yo te digo una cosa, Chaparro. Una cosa es lo que tú puedas decir, lo que puedas expresar, pero otra cosa es lo que va a ocurrir esta noche cuando WC regresa a las 8.35 a la Pepín Cestero en Bayamón. Otro golpe más bajo. ¿Pero qué es esto? Pero ve acá, vuelvo y te repito, ¿tú no ves que es en el muslo? No, esto está igual que... Señores, y habrá Rinsay. Rinsay para los fanáticos. Lleguen temprano, aquí era su boleto, para que disfruten de la acción 100% garantizada de WC. en una cartelera increíble. Figura 4 ante puño vendado. El Invader número uno ha hecho estragos con ese puño, ya lo dijiste, y si lo quieres repetir, repítelo. Pero sabes muy bien la peligrosidad de un Carlos Colón herido. Y esta noche va Carlos Colón a ponerle punto final a todo esto, aplicando la figura 4 al Invader número uno y sabrá Dios y quebrándole una pierna. Tengo que reconocer que Carlos Colón en el pasado se ha enfrentado a grandes luchadores que lo ha rendido con la figura 4 como Hércules Ayala, Sadistick Tiffon, Manny Fernández. Pero ¿sabes qué? Todos juntos no hacen un Invader. Acuérdate de eso, Will. ¿Qué? Todos juntos no hacen un Invader. Ay, Chaparro, por Dios, de verdad que... De verdad que yo pensé que narrar con Wizard era algo que... La lucha libre, la historia de la lucha libre, así lo dice Willy. Aprende. Hay que estar esta noche en la Pepín Cestero. Se aproxima la Hora de la Verdad. Un evento extraordinario que nadie puede perder. Si lo vean ese rodillazo, señores, conectado por el Invader número uno en contra de Carlito Caribbean Cool. Esta noche que todos los fanáticos vayan para que vean cómo vamos a acabar con Carlos Colón. Vamos a acabar con Rey González. Que cualquiera diría que Rey González quiso, en su vida pasada, querer hacer un Colón. Porque qué rayo, qué diablo hace Rey González. Pero Carlos Colón, tú sabes muy bien que es el maestro de Rey González. ¿Maestro de qué? Tú lo conoces muy bien. ¿Maestro de qué? A Rey, sí, yo lo conozco mejor que nadie, tú lo sabes. Por eso es que te digo que es un buscón, un charlatán y esta noche es TNT. Vuelvo y te lo digo, le va a aplicar esa cobra. Ni la madre que lo parió lo va a salvar esta noche a Rey González en Bayamón. Acabaste. Adelante. Señores, este combate continúa intenso. Ahí falló el golpe, el Invader número uno. Ahí, oígame, lo cruzó con un tremendo palmetazo. Carlito Caribbean Cool. Y hoy aquí vamos a ver, señores, toda esa situación. Hoy pendiente a todo esto. Es más tremenda la patada. Y vean, oígame, y vean ahora, vean esto. Eso es una falta de respeto, Urbina, lo que está haciendo ahí Carlito Caribbean Cool. Burlándose del Invader, una leyenda, un hombre grande, escrito su nombre en letras de oro en esta industria. Carlos Colón, Carlito Caribbean Cool, Rey González, son tierra, son baches, son estiércol. Entiéndelo, Urbina, entiéndelo. Vamos a una pausa. Esto continúa en Superestrellas WWC, edición sábado. Y continuamos con más de Superestrellas WWC, edición sábado. Carlito Caribbean Cool, chocando ante el sueño puertorriqueño, tu amigo, el Invader número uno. Definitivamente, Willy Urbina. Vemos que el Invader número uno, la gran leyenda de Puerto Rico, el hombre que todo el mundo quiere ser igual que él. Es más, el Invader número uno sería la persona perfecta para gobernar este país. Mira, no nos metamos en eso, por favor, que bastante tenemos con lo que hay. Señores, ahí está Carlito Caribbean Cool atacando la rodilla, la pierna del Invader número uno. Y cuidado, ahí está, óigame el sello de la casa. Ahí está la figura cuatro, señores, aplicada por Carlito en contra del Invader número uno. Pero jamás en la vida ustedes van a ver al Invader número uno rendirse a una figura cuatro. Ahí va a dos, dos. Porque no sería el sueño puertorriqueño. Eso puede ocurrir esta noche. Ni tú, ni los ojos de nadie va a ver a un Invader rendirse ante una figura cuatro. Es más, cuenta la leyenda que cuando chiquito, la comadrona lo sacó, le dio una nalga y él se viró y le metió una bofeta a la comadrona. Eso es tener cría, no como Carlos Colón. Bueno, ¿qué leyenda cuenta el mismo Invader? Claro, la leyenda, el sueño puertorriqueño. Bueno, señores, hay que estar, hay que estar en la Pepín Cestero. Hay que ser parte de la historia de la lucha libre profesional. Pendiente a lo que está pasando en Dolby Dolus y con información de último minuto de lo que nos lleva esta noche a las 8 y 35 a Bayamón. Admítelo, Willy Urbina. ¿Amito qué? Cuando tú ibas al Carlos Miguel Mangual, al Canóbal, que tú te colabas para ir a ver al Invader. Primero no me colabas. Bueno, ¿verdad que tú ibas a ver al Invader? No a Carlos Colón. Iba a ver lucha libre profesional. Mira, tú sé cómo yo, yo admito, yo iba a ver al Invader número uno cuando iba a esa gran ciudad de San Sebastián. ¿No sí? Sí, porque mira, para tu información, el Invader es el Luis Muñoz Marín para los populares. ¿Qué? El Luis Ferré para los PNP. ¿De qué tú hablas? El Pedro Albizu Campos para el PIP. Pues el Invader es así para la lucha libre en Puerto Rico. Bueno, de verdad, señores, que la situación está caliente. Yo no sé, Chaparro, de verdad que, bueno, él está con toda esta situación y él está con todo lo que ocurrió. Y el Invader ahí indicaba que se había lastimado. Y para mí esto es una treta más del sueño puertorriqueño que tú llamas ídolo y tú llamas todo lo que tú quieras. Qué poco hombre, ¿ah? Poco hombre, ¿quién? El Carlin. ¿Pero qué hizo? Pero mira, no estás viendo. Pero si el Invader es el que está diciendo que está lastimado. Y allá viene Silla en mano ahora. Viene Silla en mano, Carlito Carivian, cuidado. Un cobarde. Ahí va, cuidado, óigame. Ahí está midiendo el Invader, el Invader no se puede mover. No, no, no. Tiene Silla en mano, Carlito, cuidado, óigame. ¿Dónde está la comisión ahí, ah? Si fuera Gilbert lo hubieran descalificado. Según Gilbert que esta noche tiene algo que decir, señores, así que hay que estar pendiente. El hombre que no es fácil sube esta noche a Bayamón, pero no sube a luchar, sube a hablar a... Pero, ¿a quién le va a hablar? Mira, esta noche Gilbert se va a dirigir a los fanáticos. Lo único que te tengo que decir es lo siguiente. Carlito Carivian Cool tiene el corazón como Carlos Colón. Óigame, por favor, vamos, Chaparro, vean ahora. Óigame, Manzana. Acaba de agarrar su manzana, le dio un moldisco y está entrando ahora Carlito Carivian Cool. Ahí está, óigame, le escupió ahí el rostro o la máscara al Invader número uno. ¿Qué necesidad había eso de estar escupiéndole esa prestigiosa máscara? Dime, dime, explícame. Tú que eres el justiciero de los comentaristas, dime. Yo no soy justiciero, Chaparro. Dime, dime. Ahí va, señores, vean el golpe tremendo al abdomen por parte de Carlito Carivian. Óigame, ahí se está preparando. Se está preparando Carlito para que sea más peligrosa aún. Ahí va, señores, ahí lo... ¡Óigame! Esto es todo para el Invader número uno. Más que eso se necesita para derrotar al Invader, papá. Ahí va el conteo de una, ahí va el conteo de doce. ¡Oigame, qué es esto! Óigame, entraba Superstar H. Bueno, obviamente después de lo que hizo Carlito, ¿qué tú pretendes? El golpe por parte de Carlito, señores, y H evitaba la derrota del sueño puertorriqueño. Déjame decirte una cosa, Orvina. Ese ha sido el plan más perfecto que se ha hecho en la lucha libre en Puerto Rico. Acabar y destruir a los Colón y a Rey González que le toca. Y esta noche va a ser la gran oportunidad cuando TNT le ponga la Cobra Dinamita. ¿Qué va a hacer Rey González? Hay que estar esta noche en la PEPIN Cestero. Oiga, Meillach pidiendo clemencia. Y un Carlito que se iba en contra de él, furioso. Ya que evitó el que se llevara la victoria derrotando el sueño puertorriqueño. Tú eres loco, Orvina. El Invader jamás será derrotado por un Colón. Ni en este, ni en la vida que sea va a ser derrotado por un Colón. Esta noche Carlos Colón sube y tú sabes cómo va a subir nuestro Eterno Cobra de Puerto Rico. Y en figura 4 ante puño vendado. Yo tengo que reconocer que Carlos Colón se ha estado preparando para ese encuentro. Pero ni Carlos Colón en su plenitud de condiciones, papá. Le ganó el Invader el número uno. Doble enlazo por parte de Carlito Caribbean Cool. Y esto fue el principio de muchas cosas que ocurrieron en la PEPIN Cestero la última vez que W.C. estuvo. Ahora vamos a un resumen de lo que allí aconteció. Ahí está el Invader, señores, que se ha ido. ¿Qué es esto? El Invader está haciendo la señal del puño vendado. Pero se está yendo, se está alejando hacia los camerinos. El sueño puertorriqueño, mientras tanto, es Ashkin, recibe patadas. El Invader entra hacia los camerinos. ¿Pero y esto? El Invader está retrocediendo. ¡Oh, oh! Es el Karateca Ninja TNT. TNT le está diciendo tú y yo vamos a acabar con estos. Y la fanaticada responde. Carlito le dice no hay problema. Vamos a hacerlo. Ahí está. ¿Qué es esto? Pero... Pero... Aquí viene Sixamán. Aquí llega el rescate Sixamán, señores. Cuidado. Sorprendido el Invader. El ataque. También a Sabio Vega. Parte de los campeones mundiales en parejas. También atacando a Face of Pierre Hatch. ¡Cuidado! ¡Qué patada, señores! Y apagó las luces por completo. Al alma perdida por la tercera cuerda. Pero aquí llega Chicano. Aquí llega la otra parte de los campeones mundiales en parejas. Atacando al Invader. Atacando a TNT. Atacando a... ¡Uy! Tremendo. Óigame. Tremendo el golpe. Aquí llega Mike Mendoza. Se le va por el debajo de las piernas a TNT. Se prepara. Balacuerra. Tremenda la patada. Ahí está. H intenta. Es castigado con otra patada más. Y aquí llega el Invader. Cuidado. El golpe al Invader. Se prepara una vez más. Cuidado con TNT. ¡Uy! ¡Uy! Pero aquí llega. Aquí llega nuestro eterno acróbata de Puerto Rico. Carlitos Colón llega. Pero no llega solo. ¡Ay! Cuidado. ¡Ey! El ataque a Ash. Señores. El Invader también recibe. Ahí viene TNT. Es recibido también. Y Carlos Colón se va en contra del hombre que ha creado toda esta situación. El Invader número uno. Lo ataca una y otra vez. Ahí va en contra. ¡Se ve! ¡Desesto! ¡Fuego verde! ¡Fuego verde al rostro de Carlos Colón! ¡Y vean cómo TNT lo golpea también al rostro! ¡Qué es esto! ¡Cómo ven a Carlitos! ¡Cómo se ven encima de su padre para evitar castigo! ¡Un Carlitos que había estado alejado de su familia! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡El campeón de Puerto Rico está aquí! ¡Cuidado! ¡Tunderlining! ¡También diabólico! ¡Aquí llega a todos los señores! ¡A salvar la situación! ¡El ataque! ¡Al Invader número uno! ¡A TNT! ¡A Ash también! ¡Y ahí vuelve una... ¡Uy! ¡Qué clase de patada! ¡Super sidekick! ¡Y ven ahora! ¡Cuidado! ¡Puño al corazón! ¡Y... ¡Oye! ¡Y Ash lo remata! ¡Pero qué situación es esta señores! ¡Qué... 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 ¡Rey González! ¡Ese es Mr. Rating Rey González señores! ¡Quién ha arribado a la Pettín Cestero! ¡Palo en mano! ¡Ataca! ¡A Faiso Firach! ¡De la misma forma el Diabólico! ¡Sigan sumando! ¡Ahí está Thunder! ¡De la misma forma Lining! ¡Nos ha despachado uno a uno! ¡Pero quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Y es TNT! ¡Y el Invader número uno! ¡Ahí se prepara TNT! ¡Cuidado! ¡Oígame! ¡Y el Invader también! ¡Y se han ido! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escuchen a Carlito indicándole a su padre! ¡Yo no confío en él! ¡Prefiriéndose a Rey González! ¡Un Rey González que está intentando ayudar a Carlos Colón! ¡Un Invader TNT! ¡A las afueras! ¡Celebrando todo esto! ¡Esto es increíble señores! ¡De verdad! ¡Ahí está! ¡Oh también! ¡Odio a los Colones! ¡Y repite esa frase TNT! ¡Rey González ayudó a Carlos Colón! ¡Y está Carlos diciendo! ¡Escuchen esa fanaticada! ¡Está pidiendo a Carlos Colón que se una a Carlito a Rey González! ¡A dónde ha de llevar toda esta situación! ¡Qué va a acontecer en Yabucoa! ¡Este viernes de la misma forma en la Pepín Cestero el próximo sábado! ¡Señores hay que estar presente porque WWE está más caliente que nunca! ¡Esta noche Rey González nos enfrentamos tú y yo por primera vez en tu asquerosa vida! ¡Esta noche en la Pepín Cestero el próximo sábado! ¡Esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón! ¡Cuando te subas a ese ring y suena esa campana Rey González te vas a enfrentar a un demonio! ¡González! ¡Tú quieres defender a la familia Colón! ¡Sabes qué! ¡Ninguno de ellos te va a defender a ti! ¡Esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón! ¡Prepárate! ¡Acabo contigo! ¡Te machuco todo Rey González! ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a acabar esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón! ¡El Karateca Ninja TNT! ¡Acaba contigo de una vez y por todas! ¡Señores y señores llegó la hora cero! ¡Esta noche en la cancha Pepín Cestero de Bayamón! ¡TNT! ¿Sabes qué? Vamos a arreglar cuentas. Ya todo el mundo ha visto lo que sucedió la última vez que estuvimos allí precisamente en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. TNT tú sabes que a veces pienso que tú sientes vergüenza de ti mismo. Porque aquí todo el mundo sabe quién está detrás de la pintura de TNT. La misma basura, la misma escorria. ¿Sabes? Yo sé que tú te traes algo entre manos. Yo sé que estás planeando hacer una ola de esas que tú más bien decías que nada es lo que parece. ¿Sabes una cosa TNT? Esta noche vamos a ver quién es quién. Porque Rey González va con una sola cosa en mente y es de buscar el conteo de tres para luego buscar el campeonato universal. Sí, porque tú tienes la responsabilidad. Tú eres el hombre top ahora en el Consejo Mundial de Lucha. El hombre que hay que buscar el oro. Esas son mis intenciones esta noche. Acuérdate, TNT, que Rey González te va a dar jaque mal.